Tras la reja hacia el borde de la deportación se encuentra este inmigrante de 38 años acusado de abusar sexualmente de un menor de edad. Santos Echeverría Pérez fue maestro voluntario en esta iglesia ubicada en la ciudad de Norcross en Georgia, encargándose de impartir clases bíblicas y cuidar a menores mientras sus padres asistían al servicio religioso. Estuvo como un año nada más sirviendo como maestro. Después se fue de la iglesia y no supimos de él buen tiempo. Después regresó de nuevo pero ya no trabajaba como maestro de Sinaí Kids. Cámaras de seguridad como esta que se encuentra postada enfrente de mí están instaladas en todas las aulas de clases y los pasillos de esta iglesia, asegura su pastor, quien además dice aplican otros rigurosos métodos para garantizar la seguridad de los menores. Aquí se hace un search, o sea nosotros evaluamos si la persona viene a la iglesia, si la persona está en un grupo de células, el líder tiene que darnos un feedback de esa persona, cómo es su comportamiento, cómo es su consistencia como siervo. Pero a pocas millas del templo religioso Echeverría Pérez habría cometido el horrendo acto en la propia casa del menor. Aquí rentaba una habitación al padre de la víctima, quien era su mejor amigo, aseguró a Mundo Hispánico una fuente cercana a la familia. Esto no ocurrió una sola vez, fueron muchas veces que ese hombre violó a mi hijo desde los ocho años hasta los once. Denunció la madre del menor en exclusiva a Mundo Hispánico bajo la condición de no ser revelado su nombre. La madre hispana recuerda que descubrió todo el pasado 2 de abril del 2018, cuando fue a recoger al pequeño en casa de su padre, ya que están separados, y éste le dijo que le dolían sus partes privadas, que no podía ni siquiera sentarse, por lo que lo llevó al doctor, y de inmediato comprobó lo que temía. ¿Su hijo había sido víctima de abuso sexual? Posteriormente el menor confesó lo ocurrido a su madre, pero le pidió que no dijera nada, ya que Echeverría Pérez lo había amenazado con matarlo, si él contaba algo. Fue entonces cuando la mujer se armó de valor y realizó la denuncia ante la policía del condado de Winnet, organismo que posteriormente ejecutó el arresto de Echeverría Pérez. El presunto criminal ahora se encuentra acusado de al menos cinco cargos en su contra, entre los que resaltan dos cargos por agresiones sexuales agravadas y uno de abuso sexual contra un menor de edad. El inmigrante no tiene derecho a fianza y cuenta con una retención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, conocida como HOL, por lo que pudiera ser deportado. Santos Echeverría Pérez deberá presentarse ante una corte el próximo 18 de abril para recibir sentencia en este caso.